Este resumen informativo es presentado por Mariscos La Huerta, La Esquina de la Sexta, Motel Nivel 10, Hotel Colonial, Coco Night Life, Sabor Veracruzano, Autos Manzanillo, Andamios Manzanillo, Outlet de Piso Salagua, Hotel Star, Daruma Manzanillo, Cervecería 18, Pastelería Princesa, Quesos del Rancho Macías, Pollo Fiesta, Bordados de la Costa. ¿Qué tal amigos de Baranés? Los saludo con mucho gusto, hoy viernes 19 de enero, soy Alejandro Gómez y este es el resumen informativo. Noticias Policíacas. Durante la noche del pasado viernes, un hombre fue lesionado en el barrio 4 del Valle de las Garzas por sujetos armados quienes le dispararon en varias ocasiones y debido a la gravedad de las heridas, falleció a los pocos minutos del ataque. Con al menos 4 impactos de proyectil de arma de fuego, la noche de este jueves fue asesinado un hombre al interior de una vivienda en la colonia Vicente Guerrero de la ciudad de Colima, heridas que le causaron la muerte casi de manera instantánea. Noticias Locales. El pasado jueves 18 de enero, durante el festejo de su cumpleaños, el dirigente estatal del Partido Verdejologista, Virgilio Mendoza Vezcua, invitó al presidente municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, a unirse a este instituto político, señalándole que si en el partido que milita no la quieren, en el verde le tienen las puertas abiertas. La adil porteña no hizo ninguna declaración, únicamente asintió con la cabeza. Erradicarán los malos olores en las instalaciones de la Procuraduría General de la Justicia del Estado en Manzanillo. Refirió que ante esta situación ningún trabajador ha presentado infección o padecimiento alguno, señaló el director de comunicación social de esa dependencia, Miguel Ángel Bobadilla Rosas, quien aseguró que este problema se debió a una falla en el sistema de refrigeración, el cual estará arreglado a más tardar el día de mañana sábado. Un grupo de seis pristas presentaron su renuncia a su militancia ante el Comité Directivo Municipal de este partido en Manzanillo. Aseguraron que se sumarán a los trabajos que el aspirante a candidato independiente Rubén Alamo Navarro para la presidencia municipal del puerto. La profesora de la Universidad de Colima, Sonia Isabel Quijanos Cheguia, consideró que en Manzanillo ha aumentado la cifra de presencia de las tortugas marinas gracias a la protección que se le está dando. Indicó que a la bahía de Manzanillo, de tortugas que arriban, el 90% son de la especie golfina, aunque también se ha encontrado de la especie prieta y un laúd, esa última especie muy amenazada y en peligro de extinción. Noticias estatales En el marco del 15 aniversario del sismo registrado en Colima en enero del 2003, y como parte del Día Estatal de Protección Civil, que se conmemora el 21 de enero, el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, encabezó el simulacro realizado en las instalaciones del complejo administrativo. Ahí también, entregó a la Unidad Estatal de Protección Civil, que encabeza Melchor Luzúa Quirós, equipamiento para mejorar las acciones realizadas por este grupo. En entrevista con los medios de comunicación, el mandatario estatal garantizó que ningún recurso público será para fines electorales, pues apuntó, ha sido muy claro con su personal de que hay previsiones muy estrictas en ese sentido, y se deben seguir y obedecer al pie de la letra. El director del Sistema Estatal de Protección Civil mencionó que se lleva a cabo el monitoreo permanente de la actividad del Volcán de Fuego de Colima, el cual por el momento no presenta riesgo. Un nutrido grupo de padres de familia y trabajadores de los CENDIs Tierra y Libertad del PT, encabezados por Joel Padilla Peña, se manifestaron este día en el complejo administrativo para exigir la liberación de recursos para estos centros educativos. Señalan que con ello se estarán pagando los sueldos atrasados y aguinaldo de sus trabajadores. La Federación de Estudiantes Colimenses dio a conocer que vigilará que los partidos políticos no lleven a cabo proselitismo en los planteles educativos, con el fin de evitar que se irrumpa la dinámica académica. Al recibir un saludo de la comunidad universitaria con motivo del año que inicia, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez expresó que este es el refrendo de la estrecha alianza entre la Universidad de Colima y el gobierno del estado, instancias que dijo, son vitales para el buen orden social, la estabilidad y el desarrollo de la entidad. Como parte de las actividades que en este 2018 se estarán realizando en la Universidad de Colima, se continuará fortaleciendo el programa integral de educación, lo que tiene también que ver con la investigación, así como la extensión universitaria. Así lo dio a conocer el rector José Eduardo Hernández Nava, quien refirió que se estará también involucrando a los alumnos en proyectos innovadores. Ahora vamos con las noticias nacionales e internacionales con Jaime Núñez. Los saluda Jaime Núñez, tenemos mucha información. Resumen informativo. La PGR presentó ayer tres solicitudes de extradición en contra de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, quien es requerido por delitos de corrupción. El gobierno de Chihuahua consideró que hay suspicacia en la actuación de la PGR al presentar solicitudes de extradición contra César Duarte solo por tres delitos, a pesar de que tiene 11 órdenes de prensión. José Antonio Amit dijo en Cancún que próximamente va a presentar una iniciativa de reforma para confiscar dinero, propiedades y bienes obtenidos ilícitamente por funcionarios corruptos y criminales. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE avaló el nombre de Todos por México a la coalición que integran PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. Juan Manuel López Obrador anunció que presentará los nombres de las tres ternas para ocupar las Fiscalías General, Anticorrupción y Electoral que sean independientes. Senadores del PAN, PRD y del Bloque PT Morena presentaron ya ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior. En el Estado de México, amigos y familiares despidieron a las cinco víctimas que dejó el descargamiento de un tren el día de ayer en la colonia Jardines de Casanueva, en Ecatepec. El Gobierno de México informó que a cuatro meses del sismo del pasado 19 de septiembre se han gastado 3.070 millones de pesos para la reconstrucción. Tras el sismo de 6.3 grados que se registró a las 10 de la mañana con 17 minutos en el Golfo de California y que se presentió con fuerza en Loreto, Baja California Sur, autoridades estatales determinaron suspender las clases en las zonas de aquella entidad. En México, la bolsa pierde 0.43, el Dow Jones sube 0.21 y el Nasdaq sube también 0.2%. En el mundo. Donald Trump manifestó su apoyo al movimiento contra el aborto, al que una vez se opuso y dijo a miles de activistas que acudieron a la Marcha por la Vida que estaba con ellos en todo el camino. Desde Puerto Maldonado, en la selva amazónica de Perú, el Papa Francisco denunció la esclavitud sexual, la cual aseguró su fruto de una cultura machista que pisotea la dignidad de las mujeres. Hasta aquí con la información, se despide Jaime Lúñez al nombre de Paola Rojas. Tengan un extraordinario, sí, extraordinario fin de semana. Y esas fueron las noticias más importantes del día de hoy viernes. Los esperamos el lunes. Nosotros somos Noticias al Momento, Noticias Bádenes. Este resumen informativo fue presentado por Mariscos La Huerta, La Esquina de la Sexta, Motel Nivel 10, Hotel Colonial, Coco Night Live, Sabor Veracruzano, Autos Manzanillo, Andamios Manzanillo, Outlet de Piso Salagua, Hotel Star, Daruma Manzanillo, Cervecería 18, Pastelería Princesa, Quesos del Rancho Macías, Pollo Fiesta, Bordados de la Costa.